La copresentadora de Un Nuevo Día, Telemundo, se sometió a un tratamiento para eliminar las verrugas de su cuello y compartió el proceso a través de sus redes sociales. Si algo tiene a Damari López, a diferencia de otras celebridades, es que no oculta los tratamientos de belleza que se realiza para mejorar su apariencia. Todo lo contrario. Siempre activa en las redes sociales, la copresentadora del matutino Un Nuevo Día, Telemundo, comparte cada cosa que se hace, con el fin de mostrarse ante sus seguidores como una persona como cualquier otra. Siempre les comparto las cositas que me hago porque me parece importante que sepan que soy una persona normal como cualquier otra y que tengo cosas que a lo mejor no me gustan, que quiero mejorar mi apariencia, y que uno, sin hacerse cirugías ni grandes cosas uno puede mejorar y verse más joven, compartió la también actriz. En esta ocasión, la que fuera villana de la exitosa telenovela Gata Salvaje se sometió a un tratamiento para eliminar las verrugas que tiene en el cuello y las más de 5 millones de personas que la siguen a través de su página de Facebook pudieron ser testigos del proceso ya que la carismática presentadora compartió un vídeo en el que lo documenta. Hace mucho tiempo, cuando yo tuve cáncer, hace 14 años atrás, siento que me han salido como verruguitas en mi cuello, en algunas áreas del cuerpo, y no me gustan, me las quiero quitar, comenzó explicando a Damari justo antes de comenzar el procedimiento. Según detalló la persona encargada de quitarle las verrugas, se trata de un tratamiento no invasivo cuyo tiempo de recuperación no dura más de un día. Simplemente después protegerte mucho con protector solar para no manchar la piel y listo. La conductora por su parte, no podía estar más contenta de saber que ya no tendría esas verrugas tan molestas en el cuello. Me siento súper contenta de saber que no voy a tener todas esas pequeñas verruguitas ahí en el cuello, expresó emocionada a Damari tras finalizar el tratamiento.